La Secretaría de Salud de Barranca Bermeja indicó que se moviliza en una campaña de prevención intensiva, la cual se estableció en el puesto de mando unificado con el Consejo de Gestión del Riesgo como parte de una estrategia integral adoptada por el departamento. El secretario de Salud, Andrés Marlos Alba, enfatizó la importancia de abordar dos frentes claves para combatir esta enfermedad, educación y prevención, un plan de medios y comunicación continua que ejecutará para mantener informada a la población, complementado por la estrategia de la Liga contra el dengue, que despliega equipos interdisciplinarios en áreas identificadas como de alto riesgo. Los casos van a seguirse presentando, recordemos que somos una zona endémica, insisto, lo más importante no es el número de contagios que presentemos, sino la prevención que tengamos desde nuestros hogares y el manejo médico que se haga de los pacientes. Yo tuve la oportunidad hace tres días de ir a visitar a un menor que se encontraba hospitalizado en el hospital regional por causa de dengue. Había sido dado de alta con tratamiento en casa, pero en el monitoreo sus plaquetas tuvieron un descenso significativo, así que tuvo que ingresar nuevamente al centro hospitalario. La atención médica es determinante y nosotros en nuestra función de inspección y vigilancia seguiremos insistiendo con las EPS y con las IPS del trabajo médico que se tiene que realizar. Y nosotros en campo trabajando por la prevención. Asimismo se dio a conocer que ya se están realizando algunas visitas a algunas instituciones educativas como en el caso La Fortuna, donde funcionarios visitaron la institución encontrando condiciones alarmantes que propician la reproducción del mosquito transmisor, subrayando la necesidad urgente de eliminar recipientes inservibles que acumulen agua estancada, principal criadero del vector. Ya nosotros hemos hecho el trabajo de campo, ya estuvimos en el sector revisando, evidentemente nos encontramos en los patios de muchas viviendas, muchos inservibles, donde insistimos es el criadero perfecto para el vector. Entonces digamos que la Comuna 1 es un lugar donde nosotros llegamos, recordemos que estamos esperando el resultado de la unidad de análisis donde nos determine si realmente su causa de fallecimiento fue el dengue, pero hay que mencionar que en dos pruebas que se realizaron previamente salieron negativas. Además destacó el esfuerzo conjunto con EPS, IPS y personal médico para asegurar un tratamiento efectivo a los afectados, manifestando que el dengue es tratable con la atención médica adecuada. Con un enfoque en la prevención como primera línea de defensa, se continuará con inspecciones y vigilancia en áreas identificadas con casos como la Comuna 1, donde se investiga un posible fallecimiento relacionado con la enfermedad. Ahora bien, como estamos en una condición nacional con respecto al dengue, las unidades de análisis están tardando más porque los laboratorios están un poco saturados, de manera que es importante hacer y seguir haciendo el trabajo e insistiendo en la educación como la primera línea de prevención. Por último, la Secretaría de Salud desde el área de inspección y vigilancia viene realizando desde mayo del 2023, cuando se declaró el brote y la alerta en el departamento de Santander, una estrategia que se reforzó en el 2024 con el programa Liga contra el Dengue de la mano con el Ministerio de Salud y la Secretaría del Departamento.